Aquí es donde hemos dormido al final, es un campamento para niños que no tienen muchos recursos, está subvencionado por el ayuntamiento y le están desmontando porque ya se acabó la temporada y nos han dejado dormir aquí. Estábamos parados afuera de un supermercado y un hombre nos invitó a un café, que yo no tomo café, pero bueno, estamos en su casa que hace la bebida típica de Serbia, se llama rakia y se hace con ciruelas, que bueno, las tiene aquí metidas, después de aquí las mete aquí y después las mete aquí, yo no sé muy bien lo que hace, pero cada día, cada poco no alguien nos para y nos invita a beber la bebida. Este es el hombre que nos quiere emborrachar ya por la mañana. Rakia, bu, bu, bueno. Prueba, 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 prueba. No sé qué dice, pero apesta el colazo. Snaps. Snaps, chupitos. Bravo. Bravo. Dobre. Rakia, dobra, dobra. Rakia, dobra. Rakia es la bebida. La prueba, la prueba. Dónde está la prueba. La prueba y la prueba. ¿La prueba? La prueba, la prueba. No, 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 no. ¿A mí? No, 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 no. Es muy buena esa, es como el culo. Ya, de té, ponéseme a rakiu, probaste. No, que sabe muy mal. Ay, ok. Que yo no quiero beber eso. Vale. Lo que parecía un agradable y apacible paseo a las orillas del Danubio por un carril bici asfaltado, se está convirtiendo en un barrizal encharcado con cuestas, gravilla y charcos. Pero ahora entramos en un parque nacional que no teníamos ni idea, sorpresas de la vida. Y a ver, a ver qué tal. No, no, no nos esperábamos esto. No te preocupes, puedes empujar la bici y nadie te está viendo. Madre mía. Intentar subir dos veces es imposible. Resbalaba la hostia. Lo peor es intentar subir con una mano solo mientras con la otra vas matando a los mosquitos. Ah, ya, ya. Porque la mano narices es la una al mediodía lleno de mosquitos esto. Como no teníamos suficiente con los mosquitos por la noche, hay mosquitos por el día. Mosquitos para desayunar, mosquitos para comer, para merendar y cenar. Los malditos mosquitos. Hombre, el bosque es bonito, eh. Sí, bueno, es un parque nacional. Parque Nacional Mosquito Town se llama el bosque. ¿Qué te parece? Bienvenidos a Belgrado. Que los apaches salen contra la libertad. Salir de la yocura y por la sociedad. Vivir como yo quiera, no ser una ovella más. Siento que lo que quiero es seguir en mi camino. Y que nadie me diga, pero te tengo que ir. Voy a entabar de cero, de fe, chusunto a ti. Con la ilusión de un niño que te prende a sonreír. Hemos abandonado ya Belgrado y la verdad que no he tenido muchas ganas de hacer vídeos. No me he sentido demasiado bien en la ciudad. Así como en los pueblos de Serbia la gente es increíblemente amable y educada y sonriente y feliz, en la capital la gente te mira con desprecio, con asco, con superioridad. No sé, me ha transmitido una mala sensación que no tenía ganas de estar allí. Y bueno, ya estamos otra vez en el campo, a respirar y a aire puro y a volver a disfrutar de la gente de los pueblos. Que en verdad es la gente auténtica del país. Es muy curioso cómo pasas de héroe a villano enseguida, de una persona para otro. Cómo pasas de ser un aventurero o nómada a ser un vagabundo o un mendigo. Y en verdad nosotros siempre somos los mismos. Las etiquetas muchas veces están en los ojos de las personas que te miran. Porque ni soy un héroe ni soy un villano. Soy simplemente un tío que va en bicicleta. ¡Suscríbete al canal!